Hola amigos de Youtube, bienvenidos de nuevo a este su canal Bienvenidos de nuevo a nuestros canales ElipGJ y AnonJM, ok, es una colaboración hoy Hoy es el reto FlappyBear, como lo están viendo Ok, el reto consiste, nada más y nada menos En que, en ver quien hace Quien llega más lejos, ok, y sin más Nos vamos con el intro Hey, que tal amigos de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video Espero que estén muy muy bien, yo estoy orgasmeo de felicidad Ah no, verdad, ese es el pinche Whatever Tomorrow Bueno pues, espero y les guste este gameplay Es el primer gameplay que hago Y lo haré junto con mi amigo AnonJM Si se preguntan quien es AnonJM, soy un Youtuber Igual que yo, que sube videos para Android Eh, tiene videos muy muy interesantes Sobre, por ejemplo, que es el root Y algunas comparativas con algunas aplicaciones Y bueno, pues si te interesas su canal Aquí abajo te dejaré el link Invitar a que se suscriban a nuestros canales Que le den like a nuestros videos Que nos compartan La verdad que somos, este Estamos haciendo videos muy buenos ElipGJ Este, hace, este, bueno Modificado a este Este Sistemas operativos para Caterpondos tipo 4010A Y ahorita está con los, este Con aplicaciones que está subiendo muy buenas Como lo que es Sony Wallman 5.0 Eh, algunos pequeños tutoriales para O tips para nuestra salud Para nuestra salud al Android Ok, y hoy Hoy traemos el reto de Floppy Beers Y La verdad que yo nunca había jugado a este juego Nunca había jugado a este juego Ok, nunca había Tenido la oportunidad Este O más bien, o más bien nunca me había agradado porque Había leído cosas de este juego Malas Por el que, por el que, por el uso del reproductor De que era muy adictivo Y así Mmm No me llamó la atención porque sinceramente lo intenté como dos o tres veces y no pude pasar ninguno y es traumante, ok? Entonces lo que vamos a hacer y el trato que me puso el IPJ es de ver quien hace más puntuación. Esta semana me lo he pasado practicando y practicando y no me ha ayudado muy bien. Y bueno, pues vamos a empezar con el gameplay ya amigos. Este gameplay será sobre el pinche juego ese de pajarito que va pasando tubos y bueno, pues se llama Flappy Bird, así es que vamos a comenzar. Les comento las reglas, son muy sencillas, tendremos tres oportunidades cada quien y bueno, pues el que tenga el mayor puntuaje será el ganador. Así es que vamos a comenzar. Y bueno, pues aquí ya estamos en el gameplay amigos, la verdad casi no practico este juego, pero pues espero ganar. Maldita sea, se ve que es fácil esto amigos, pero tenemos que estar calculando bien los golpes que le damos al celular. Como pueden ver en la primera oportunidad saqué 12. Lo hago por cumplir el reto, porque ustedes este... Y pues si alguien quiere hacer el reto o salir a alguno de nuestros canales, no lo dejen en nuestros comentarios y se pongan en contacto con nosotros en redes sociales. Ahora que también ya también tengo Twitter, los espero ahí para que me sigan, estoy subiendo las novedades más... Noticias más actuales acerca de los sistemas operativos, ok. Entonces vamos a comenzar, este es el primer intento y vamos a ver cómo nos va. No, 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 es lo que les digo que no voy a poder, ok. Y bueno, pues vamos por la segunda. De hecho he visto yo videos en los que se graban jugando este juego. Y bueno, he visto unos que sacan más de 100 puntos y digo, mierda, se han de pasar jugando todo el día este juego. Pero bueno, como pueden ver no soy tan malo. Lo he estado practicando este juego. Y bueno, pues yo creo que voy a ser el ganador, perdón. Ya que pues AaronJM me comentaba que casi no ha jugado este juego, casi no lo practica. Y bueno, pues espero y gane, pues que gane el mejor, ¿no? Vean, mi mayor puntuación son 15. Y eso porque no sé cómo estaba ese día. Ok, va uno. Esa es mi última oportunidad. Maldita sea. La verdad que parece muy sencillo de que vamos a tener ahí en medio, ¿no? Pero tienes que controlar el toque con el que lo hagas. Y es muy difícil, la verdad. Ok, espero les agrade el video. Se acerca un año de estar con ustedes, de hacer videos para ustedes. De mi parte. La verdad que me gustaría hacer una colaboración con más canales. A ver, a ver qué se puede dar. Y bueno amigos, pues mi mayor puntuación fue 21, me parece ser, o 23. Y bueno, pues espero y ganarle con eso a AaronJM. ¡Suscríbete al canal!